Cosa de la Política Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye como va Sabes que te quiero y te adoro No me dejes solo en la vida Si marín, mujer tentadora, sensual Boca encantadora Y llorando tu desdén Miserablemente apagaste mi vida A veces quisiera ahogar mi tristeza Tomarme unos tragos Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies Dime, ¿cómo le hago? Explícame, es que no sé, libérame Tu amor es un periodo de vida No me imaginas, me reclamas No soy sin sentido y quedo siempre con la misma secta Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoja Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró, me acerció Mediamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me... ¿Qué te hizo ese Don Juan? ¿Para qué regreses hoy? Humillándote Grita fuerte lo mucho que me amas Que te enteres Eso ya hace Le dijiste a tus amigos que era tuya Porque tú te imaginaste Que yo estaba Que yo estaba como tú montado en una vaca No era aquello que ella era Todo aquello que hiciste Y dijiste Ingenuidad era aquello que yo Sigue en tu vida Yo sé qué haré conmigo Cerquita de mí Besarte despacio Y decirte todo lo que siento Que te siento Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace...